Chau! Quedamos! What's up chicas que estamos en el episodio numero 2 de... ...GTA4. En el... ...segundo episodio... Hola! Puta madre están jodiendo con el Whatsapp... ...que se vayan a la verga. ...que se vayan a la verga. No me voy a callar, estúpido. Ok, tenemos que ir con Roman lo más rápido. Disco turno. Miren acá, si quiero doblar en putiza. Algo así, pero se va hasta su puta madre. ¿Me pueden decir cómo puedo, no sé, doblar? No sé, pero me cuesta un huevo hacer esto. Vamos a darle enter, para pasar la misión. Vamos a subirnos otra vez. Creo que tenemos que ir por Michelle y por el otro. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la estación del mundo. Se le ruedan. Se le ruedan. Bien, acá, faggot. ¡Ladies! Hey Nico, gracias por venir. Debería haber sabido que Román encontraría una excusa para no turnar. Este es Michelle. Hola, ¿cómo estás? Mi lugar está en Mohawk Avenue. ¿Cómo encontrarás América, Nico? No exactamente lo que esperaba. Nico, ¿sabes qué? Necesitamos alguien que te enseñe un buen tiempo. Michelle, ¿cómo de ti? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? De nada, perra. De nada, perra. Ahora, vámonos directito a la tienda de ropa. Cousin. Cousin. De nada, pero... Malorie no me gusta mucho. Y no es solo un lugar para ti. Es en Mohawk Hall. ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿No? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? Ok, chicos. Voy a comprar y esto también lo voy a poner en cámara rápida. Porque... Qué hueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, es esto amigos. Espero que les haya gustado el segundo episodio. ¡Adiós!